A mí porque me encanta, me encanta, me gusta. Uy, ya se me metió la frase de la Gigi, me encanta, me encanta. Y por eso tenemos al chef José Rodríguez. Él es instructor culinario y bueno, tenemos una receta porque en este mes de la madre, José, hay que preparar cosas dulces y qué mejor manera de poderlo hacer, mamá, hijos, hijos, mamá. ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias. Buenos días. Buenos días. A ver, contanos acerca de esta receta, ¿por qué escogimos algo tan dulce y tan delicioso? Ok, pues las madres son dulces, no solo por el regaño que vimos, que escuchamos, sino que también son dulces, pues por eso vamos a preparar algo, una receta fácil, básica. ¿En qué consiste? Pues consiste en una crema, en una crema que pueden preparar los niños, que puede preparar cualquier persona. ¿Y qué necesitamos? Simplemente chocolate y crema de leche. Oiga usted, crema de chocolate y cereza, ahí tenemos los ingredientes, ganache. ¿Qué ganache? Ganache, ganache es una mezcla de crema con chocolate. Ah, 160 gramos, al igual que crema, 60 gramos de galleta molida, 60 gramos de granola y 20 gramos de almendra molida, ¿verdad? Sí. Ahora, entonces, procedemos. Parece que es muy fácil, Chef. Así es, es muy fácil. Ya tenemos las ganaches preparadas, elaboradas. Para esto lo que hacemos es, el ganache yo agarro crema, agarro chocolate, lo voy a fundir y lo mezclo. Luego, cuando yo tengo el ganache, debe estar frío previamente. Esto se oye como así francés, el ganache. Es francés. Muy bien. Son técnicas. Es una crema, porque hay que variar también en los postres que le van a hacer a sus mamás, ya el marquesote y eso. ¡Rico, rico sí! Pero hay que buscar variedad, ¿verdad, Chef? Así es, hay que buscar variedad. Ahora le echamos la crema. Crema y tenemos el ganache. Y lo que vamos a hacer, simple y sencillamente... ¿Esta crema es cualquier crema? No, es una crema para batir. Se puede conseguir una crema para batir. Ajá. Y lo que vamos a hacer es irla montando. Es un ganache montado, el que vamos a ir realizando. Esto que ven acá no son frijoles fritos. No son frijoles fritos, es un ganache a base de chocolate. Pero parece, mire, pero parece. Parecen frijoles fritos y ya lo vamos a utilizar porque sí parecen frijoles. Así es. Ahí está, ¿ve? Ahí está. Bueno, entonces hay que moverlo muy bien. Así es, hasta que vaya tomando cuerpo. Sí, porque tiene que tener una consistencia... Una textura cremosa. Muy cremosa a lo poleada o a lo que podríamos decir. A lo más crema para batir. Crema para batir, como cuando vamos a hacer un pastel, por ejemplo. Como cuando vamos a hacer un pastel. De hecho, pues, es un ganache montado y este se utiliza mucho, los pasteleros lo utilizamos mucho para decorar postres, para rellenar pasteles, para rellenar diferentes tipos de clientes. Porque en El Salvador no estamos tan acostumbrados a usar cremas como de postre, porque siempre tenemos el tradicional pan o el pastel. Pero una crema también sabe, también, muy rico, chef. Vamos, debemos de ir variando. Pues, de eso consiste, ¿no? En la gastronomía. De hecho, pues, en APAC de eso tratamos siempre de ir innovando. Vamos a suavizar un poco este ganache. Ok. ¿Este es el que lleva qué ingredientes? Este lleva leche, lleva crema de leche y lleva lo que es chocolate con leche. Chocolate con leche. ¿Y el chocolate de cuál? ¿El que viene en polvo? No, pues, debe de ser de esa tablilla que se utiliza para fundir. Ah, ok. Lo pueden encontrar en cualquier lugar donde venden cosas para repostería. ¿El mismo del Chocobanan? No. 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 Es otro. Es otro. Es otro. Es chocolate específico para pastelería. Ah, muy bien. Como puedes ver, va tomando una textura un poco más suave. Y un color un poco... Más claro. Más intenso, más claro. Para que usted vaya preparándole una sorpresa también a su mamá. Yo sé que muchos ya tienen que la cama, que el sofá, que le regalaron un tinte o el salón de belleza. Pero también, como dicen los chefs, el amor entra por los ojos en la cocina. Así es. ¿Está? Entonces, o si le va a preparar una comida, ya tiene el platillo y no tiene el postre. Acá estamos haciendo una crema de chocolate y cereza y se ve deliciosísimo. Y sobre todo porque va a llevar nueces o en este caso almendra. Así es. Vamos a ocupar semillas y almendra. Ya tenemos montadas nuestras cremas. Muy bien. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a colocarlo en una manga. ¿En una qué? En una manga pastelera. Ya le iba yo aquí la mía. Para que sea mucho más fácil. Stitch, los postres no hay para perros, así que... A ver, ¿me ayudas? Claro que sí. ¿Estas dónde se adquieren fácilmente? Estas se adquieren en las tiendas para pastelería. Ah, yo siempre he querido hacer esto, mire. Porque uno puede hacer letras, figuras, nombres. ¿Y esto tiene... ¿Va a echar más? No. Esta la vamos a bajar. Muy bien. Esto sí es como, digamos, ya manitas creativas, la creatividad de cada una de las personas. Así es. Tiene que quedar, pues, justo, mire. Sacamos el aire. El aire para que usted simplemente cuando presione pueda salir el ganache. A ver. Otra vez, nuevamente le ayudo. Y... Vamos a agarrarla acá. La boquilla, la boquilla también tiene que ser especial porque hay varias formas... Hay diferentes tipos de boquillas que podemos utilizar. En este caso vamos a utilizar una lisa y una con rizos. Ah, como las que hacen en las orillas de los pasteles. Así es. Esa es la misma que se utiliza. ¿Qué es de las más básicas, podríamos decir? Claro. Ok. Ya tenemos eso. ¿Le ayudo? Ganache montados, claro. La bajamos un poco. A ver, ahora le ponemos la boquilla a esta también. No, esa va a ir así, lisa. Así nomás. Lisa. Sí. Perfecto. Entonces yo lo bajo acá. Acá le estamos ayudando al chef José Rodríguez porque estamos haciendo una crema de chocolate y almendra. Qué rico, ¿ok? Ok. Tenemos ya. Ya tenemos nuestros ganache montados listos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a empezar. Tenemos galleta molida. Muchas veces las galletas sobran, se nos quiebran. Entonces hay que darle utilidad. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a colocar una camita de galleta. Y por lo que veo, chef, esto va a ser un postre que también se ve muy bonito decorativamente hablado. Así es. Y es que es lo que estábamos hablando, que las cosas, las comidas entran por los ojos, visualmente. Claro, imagínese, usted le va a hacer algún pollo, alguna carne, algunos mariscos a su mamá y todavía ve que se quiebra este postre. Mire usted. Ahora vamos con. Este es el ganache de. Fresa. Cereza. Cereza, perdón. De cereza. Vamos a ir colocando. Ahí está. Ok. El objetivo es hacer diferentes capas. El objetivo es hacer diferentes capas, exacto. Muy bien. Vamos a ir colocando. Le ayuda a que se asiente. Así es. Movemos, que se asiente. Hacemos un par de toquecitos así. Y vamos a hacer algo nutritivo, le vamos a agregar algo, lo que es granola. Granola, sobre todo porque hay muchas mamás que están en la dieta, hay que ayudarles también. Y le decís, mamá, mira, te preparé un postre y lleva granola, porque la granola hace un efecto como de barrido en el intestino que le baja la grasa, niña, y hace que no engorde tanto. Así es. Muy bien. Entonces, colocamos esto, pues, básicamente nosotros lo enseñamos en nuestra academia, ¿no? A ver. Llevamos un módulo, hoy el 28, 29 y 30 de mayo, vamos a tener un módulo que se llama Arte y Ciencia en la Cocina. Muy bien. ¿Y esta en qué consiste? Pues vamos a hablar un poco de lo que es la historia de la cocina, los orígenes de los ingredientes, temperaturas, diferentes cosas, montajes, no solo en vasos, sino que en platos, lo que les mostramos nosotros. Viene impartido, pues, por gente de afuera, ¿ya? Tenemos algo que se llama el Foro Panamericano de las Naciones, que es un sede en Nueva York, entonces ellos vienen y nos acredita, entonces... Y se comparten experiencias. Sí, compartimos experiencias. Excelente. Vamos a ir colocando. Ah, mire qué bonito. En esta parte tiene que usar la creatividad y la paciencia también, porque el chef, porque ya tiene técnica, pero para los que no, y se van a animar a hacerlo la primera vez, es de hacerlo con amor y paciencia. Así es. Mire, qué bonito. Vamos colocando. Si yo se le hiciera a mi mamá y me dijera, no, esto no lo has hecho vos, hijo, y está fácil de hacerlo. Súper fácil. ¿Qué más? Vamos a colocar, vamos a colocar almendra previamente tostada. Ajá. Esta almendra, pues, se la adquiere en cualquier supermercado. En cualquier supermercado y simple y sencillamente la vamos a tostar. Qué delicioso. ¿Con qué acompañaría, chef, usted este postre? Pues, le caería bien un vinito rosado. Uy, qué rico, vino rosado. Los espumantes son muchos vinos, pues, unos vinos dulces que le ayudan. Vamos a ponerle un poquito de coco. Ah, coco rallado. Coco rallado para bajar un poco. Uy, los camarógrafos ya me hicieron señas así con la mirada de que te pasas un poquito. Colocamos una cherry. Mire, no, está tan bonito que no van a ganar de comérselo. Mira. Colocamos una begonia. ¡Begonia! Tenemos flores comestibles como begonia. Se come. Nos pueden servir, exacto. Con que nos comemos la flor de izote, ¿verdad? Así es, sí es algo nacional. Y esa que está más bonita. Y pues, tenemos un postre. Y una menta. Simple, exacto. Simple, sencillo y muy presentable. Y se puede acompañar con cualquier tipo de comida. Así es, lo podemos acompañar con cualquier tipo de comida. Puede ser un arroz especial o que le preparó una paella a su mamá en este día de la madre. Le hizo una pierna de cerdo. ¿Qué generalmente, aparte del postre, chef, usted recomendaría para los que están pensando, ya mañana es el día de la madre, ¿qué se recomienda para una señora, una mamá en un platillo fuerte con proteína? Bueno, yo recomendaría, si le gusta a esa amante de la res, un filet miñón. Filet miñón. Un filet miñón caería muy bien con este postre, debido a que el filet miñón es algo que lleva una salsa un poco especiada y esto lleva lo que es acidez y dulzor. Entonces, esto nos va a generar un balance entre las comidas y nos va a ayudar para el objetivo del postre, limpiar nuestro paladar. Y bien, me gusta porque tiene varios colores. Ahí estamos viendo entonces la presentación de esta crema de chocolate y cereza. Los ingredientes se los repetimos, 160 gramos de ganache, 160 gramos de crema, 60 gramos de galleta molida, 60 gramos de granola, 20 gramos de almendra. Y para decorar, cherry y hoja de menta, por eso ve usted una diversidad de colores, vemos un rosado, un café. Diferentes zonas de café y eso es lo que nosotros buscamos. De hecho, en nuestras cinco sedes, nosotros les enseñamos a los estudiantes los montajes, la combinación de colores, sabores, texturas, como puede observar, tenemos diversos tipos de texturas. Entonces, pues eso motivamos, tratamos de que la gastronomía del país darle un giro diferente. De hecho, lo estamos logrando, pues déjeme comentarle que hemos tenido visitas de la gente de Royal Caribbean. Ajá, Royal Caribbean. Y pues, ¿en qué consiste esto? Ellos están en una alianza con nosotros para que los muchachos que salgan de nuestra academia con un cierto nivel de inglés puedan ir automáticamente a trabajar con ellos. ¡Excelente! Mire, yo lo voy a probar, porque como yo soy el que le estuve aquí ayudando en la cocina, tenemos ahí la cuchara, esa está bien. Así que voy a hacer la envidia de todos. Mire, voy a agarrar un poquito porque también hay que darle el visto bueno, chef. Me da pena un poco destrozarlo, pero al final de eso se trata, comérselo. Chef, buenísimo, muy suave, nutritivo también. Lo esperamos nuevamente para otra receta. Y saludos a su mamá. Ya tengo. Bueno, hasta el cielo, entonces. Vamos a una pausa y ya venimos con más de Ole El Salvador. ¡Gracias! ¡Gracias!